230 familias del municipio de Mariño protestaron este miércoles en la intercomunal Turmero Maracay. Ellos exigen que los tomen en cuenta en la adjudicación de los apartamentos que construye el Estado en los terrenos de la Placera Norte que está ubicada en esta jurisdicción del Estado de Aragua. Los llamados sin techo piden que se les adjudiquen unos 250 apartamentos de los mil destinados paramilitares. Aseguran estar inscritos en la misión vivienda. ¡Queremos vivienda! ¡Queremos vivienda! Dicen que solamente van puros militares. Entonces nosotros somos, no se ve organizadas, que tenemos dos años de esta lucha y el gobierno no nos toma en cuenta de ninguna adjudicación. Estamos todos organizados, todos somos chavistas y estamos inscritos en la gran misión vivienda de Venezuela y no nos han tomado en cuenta. Mi núcleo de familia somos cinco, mi esposo, mis tres hijos y yo. Y pagamos de alquiler 2 millones 500 mensuales entre los dos. Nosotros tratamos, no prohibimos de comprar muchas cosas para pagar. Y así como tú y yo, estamos mucho.